Visabuela Había una vez una ancianita con más años que hojas tiene un ombú, alta y flaca y memoriosa y sabia. Y había una vez un pueblo grande, como dos sábanas cosidas al medio por las vías del ferrocarril. Y había en el pueblo varias familias con muchos chicos y había trenes que pasaban de largo, llenos de vacas y sin pasajeros. La anciana vivía sola en lo alto de un mangrullo, guardaba cachivaches en un baúl de su antepasado el conquistador. Y su grillo pachimú se guardaba, él solo, dentro de una caja de fósforo. Un buen día, los niños, reunidos en asamblea, en el galpón del ferrocarril, bajo las alas de un viejo avión irrumbado, decidieron adoptar a la anciana como bisabuela de todos y llamarla Visa. Y desde entonces, vivieron felices jugando con Visa, a la rayuela y al ajedrez. Salían todos a pasear, algunos en bicicleta, otros en caballo de palo y algunos en un cajón tirado por un carnero. Pescaban renacuajos para investigarlos y cultivaban enormes calabazas anaranjadas. Pisa, en sus tiempos, había sido aviadora y el viejo avión era su famoso águila de oro. La campeona de vuelo estaba jubilada, decía, desde que sus ojos se debilitaron y un mal día, al aterrizar, había atropellado a una pobre perdiz viuda. Entre todos, se pusieron a limpiar y aceitar el aeroplano, con la esperanza de volar algún día y llegar por lo menos hasta la orilla del mar. Y ese día estaba cerca, porque ya las hélices rugían como dos leones tartamudos, comandados por la famosa aviadora. Pisa abrió un baúl, sacó su viejo uniforme arrugado y se lo probó frente al espejo. No es tan distinto del uniforme de los astronautas, ¿verdad Pachimú? Pero el grillo, por ser tan pequeño, no sabía nada de astronautas. Pisa se encasquetó la gorra y se puso unas antiparras que nunca había usado. Era un trofeo que le regalara a su madrina después de su último vuelo, tantos miles de días atrás. Estos anteojos se han vuelto locos, dijo Pisa. Y miró a Pachimú, y en su lugar, vio un gato con cola de pavo real. Estás muy raro, ¿qué te pasa Pachimú? Pero Pachimú, por ser tan pequeño, no sabía nada de rarezas. Bajó de su casa y con el grillo en su caja, dentro de uno de sus 54 bolsillos, menos de herramientas, corrió a contarles a su bisnieto la novedad. ¿Los nietos? Por riguroso turno, se probaron las gafas y no vieron nada. Solo las encontraran asquerosamente sucias y empañadas. Estoy segura de que con estos anteojos maravillosos pondré en marcha el motor, dijo Pisa. Los chicos abrieron los portones. Pisa trepó a la diminuta cabina. Movió manivelas y palancas. Y... ¡Brrrm! Cruzó las vías y remontó vuelo. Los bisnietos la siguieron un poco a la carrera. Después, se taparon los ojos temiendo lo peor. Seguramente ustedes también tiemblan de espanto, pensando que se va a estrellar contra el más alto de los eucaliptos. Pero no. Pisa vuela feliz. Mira hacia abajo y ya no ve a sus bisnietos, ni el ocre de los monótonos campos. Ve toda la ciudad de Nueva York. Ve una carroza tirada por mariposas gigantes. Ve las pirámides mexicanas. Ve un cohete espacial que pasa cerca. Y allá lejos, ve algunas torres de la ciudad de Bagdad. Como le quedaba escaso combustible, al divisar una calle ancha y poco transitada, decidió aterrizar. ¿Dónde estaría? Buena pregunta para Pachimú. Pisa se levantó las gafas y vio que los niños de un pueblo extraño se acercaban a recibirla, con sonrisas, besos, abrazos y un ramillete de margaritas. Pero, ¡ay! Hablaban en otra lengua. Solo entendieron el idioma de los cariños. Entonces, Pachimú se puso a cantar. Y a él sí lo entendieron, porque los grillos cantan en un idioma universal. Salió de su caja y del bolsillo, y desde el ala del avión trabajó de traductor. Los chicos de ese pueblo también decidieron adoptar a Pisa como bisabuela de todos, y le ofrecieron domicilio en una casita construida en las ramas de un árbol. Desde entonces, bisabuela de pueblo en pueblo, y de bisnietos en bisnietos, ya aprendió otro idioma, y en cada viaje que dura media hora o tres meses, nadie lo sabe, sigue mirando encantada por los cristales de su antiparra, las maravillosas, las maravillas del mundo, que siempre quiso conocer. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. María Elena Wolf, Bisa, vuela. Bisa, vuela. Vuela.